Por medio del decreto 1222 expedido este martes 28 de abril el gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria citó a los diputados de la Asamblea de Antioquia un periodo de sesiones extraordinarias para que estudien, debatan y aprueben el plan de desarrollo Unidos por la Vida 2020-2023. El nuevo periodo de debates con dedicación exclusiva para el tema se extiende desde el primero de mayo hasta el día 31 del mismo mes. El plan Unidos por la Vida se cimienta en cinco líneas estratégicas, las cuales son la gente como primer componente, porque es ella a quien están dirigidas inicialmente todas las actuaciones de la administración, pensada en llevarle condiciones de equidad, vida sana, con bienestar y dignidad. En segundo lugar la economía que busca trabajar el crecimiento económico para cerrar las brechas sociales y territoriales. Para la protección de los recursos naturales y la biodiversidad se formula la tercera línea denominada Nuestro Planeta. Proteger la vida promoviendo la convivencia, la cohesión ciudadana, el respeto y la protección de los derechos humanos, la no violencia y la reconciliación son los componentes de la cuarta línea Nuestra Vida. Cierra el paquete de las cinco líneas el tema de Nuestra Gobernanza, el buen gobierno y la sociedad participante. Como ejemplo palpable de este propósito se presenta hoy a consideración de la Asamblea el resultado de un trabajo participativo donde se recogen los aportes y sugerencias de los antioqueños. A la par del análisis del plan de desarrollo en la Asamblea de Antioquia se socializará la iniciativa con todos los antioqueños a través de cinco programas radiales y televisivos.